Muy bien, vamos a cambiar de tema. Es la hora 11, es la hora de relajarnos, de empezar ya a pensar también en por qué no una merienda, porque te voy a llevar a Córdoba y te voy a mostrar este emprendimiento de esta pareja cordobesa, de una pareja cordobesa que ha desafiado la tradición argentina. Basta de solamente comer pastelitos de dulce membrillo y dulce batata, sino también te va a incorporar 11 variedades diferentes, pero raras, raras, ¿eh? Así que le vamos a saludar a Arianna Ferreira Baer, que es la propietaria de este emprendimiento. ¿Cómo estás, Arianna? Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un placer. Ahí están, ¿eh? Acá estamos en el carrito. Ya están en el carrito, ahí ofreciendo estos pasteles. Se han viralizado, están todos queriendo probar los pastelitos de Ari por la novedad, ¿no? Por lo que significa, como decía, desafiar esa tradición y animarse a comer un pastelito distinto. ¿Cómo cuáles? Tenemos 11 variedades en total. Mousse de chocolate, lemon pie, hay un montón. Saladas, dulces, agridulces. Ah, bien diferentes, ¿eh? ¿Y cómo surgió esto, Arianna? Bueno, vos sos gastronómica. Bueno, ahí no está Octavio, le mandamos un beso, tenés ahí una ayudante. Pero contame cómo surge este proyecto y el animarse también a emprender algo diferente. Bueno, yo desde chica, ¿viste? Siempre cuando necesitas plata, generalmente vas y vendés pastelitos. Yo lo hice como 3, 4 veces, entonces ya tengo experiencia en eso. Y cuando decidí ponerme un negocio propio, dije, tengo que hacer pastelitos, pero ya salirme de lo clásico. Y también estudié gastronomía, así que usé todas mis herramientas y mis conocimientos para crear nuevas variedades. Bueno, y contame entonces, a ver, la más rara que ofrecés. Queso azul con pera. Yo creo que es una de las más raras. Es una de las últimas. Queso azul con pera, salami, queso. Es 100% salada. Ah, es bien rara esa. ¿Y la gente qué te dice? Y los cordobeses que se acercan, y además, bueno, la gente de otras provincias que seguramente también los han probado. ¿Eligen, se animan a lo nuevo o son más tradicionales? Muchos dicen, no, no, me quedo con el de membrillo, batata. Bueno, hay de todo un poco, por ahí sí. Es variado, por ahí. No, 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 qué raro, como que te miran tipo con cara de, y hay otras que se animan a probar y no vuelven a pedir los clásicos. Se quedan con los especiales. Ariana, ¿estás pensando ya en nuevos sabores? Sí, que tengo ganas de sacar uno de chocotorta, otro de frutos rojos, uno picante. Ah, tengo. Bueno, más o menos, contame la producción que hacen diaria. Bueno, más o menos 20, 25 docenas por día. Ah, bueno, muy bien. ¿Y están siempre en el carrito? ¿Ahí dónde está ubicado el carrito? Estamos en Maipú 25 de mayo, Maipú 1, 29 exactamente, desde las 11 hasta las 7, de martes a sábado. Bueno, ¿vas siempre vos? Sí, 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 sí. Y Octa, por ahí nos turnamos, día de por medio viene él. Bueno, qué lindo. La verdad que me encanta compartir estos emprendimientos diferentes, que se animan. Sabemos que no es fácil animarse a hacer algo distinto, pero bueno, la creatividad también, mirá lo que surge, y han sido virales también por eso, ¿no? Por desafiar la tradición argentina y animarse a algo más. En las fechas patrias, ¿es especial? Sí. Ahora que se viene el 9 de mayo. Se mueve muchísimo. Sobre todo el primero y el 25 de mayo, se mueve muchísimo. Hemos llegado a hacer 100 docenas. No, muy bien. Entre tres personas. Ay, 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 qué manera. Bueno, pero está genial, que les vaya bien, que se animen a hacer algo diferente. ¿Pastelitos de Ari en las redes? Los pastelitos de Ari. Pastelitos de Ari. Perfecto. Y si no ahí, recordanos la dirección en Córdoba Capital. Maipú, 99. En el centro. Bueno, Ariadna, me encanta, me encanta la idea. Un abrazo ahí a tu ayudante, ahí en el carrito. Y a seguir emprendiendo. Y después nos vas contando los sabores distintos de estos pastelitos diferentes que se animaron a hacer. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Te mando un beso. Igual. Nos vemos.